hola amigos cómo están soy Ayana y este vídeo les voy a mostrar cómo hago yo generalmente mis tiras a partir de un dibujo inicialmente este dibujo va a ser una ilustración mucho más elaborada pero como la idea inicial era para una viñeta entonces va a ser las dos cosas pero voy a partir por la viñeta lo primero que voy a hacer será delinear los personajes con la herramienta pluma como siempre lo hago pero lo utilizo en 5 píxeles y la de la de los píxeles en color negro 100% de dureza y bueno lo voy a adelantar para no aburrirlo tanto con esto porque este proceso es muy largo de hecho me demoró una hora hacerlo generalmente eso es lo que yo me tardo para delinear dependiendo de cuánto tenga de detalle un dibujo y entonces bueno tengo que fijarme bien si están todos los que no queden agujeros o espacios abiertos para después poder proceder a pintar yo pinto primero seleccionando el área con la herramienta varita mágica después el bote de pintura o con la como el pincel no importa y después le pongo un efecto capa que es el respaldor exterior pero lo pongo en opacidad 100% siempre le coloco el color que estoy delineando antes no lo hacía la mente era o negro o blanco pero poco a poco me he dado cuenta de cómo queda mejor así que yo también he ido como que aprendiendo nuevas cosas en esto y para que quede mejor queda más bonito así con colores con el color que estés pintando lo siguiente es colocar todo en un grupo porque yo trabajo mucho con grupos en las capas después vino ese grupo y una vez allí le doy a otra vez efecto de capa y le pongo de nuevo resplandor exterior pero esta vez en blanco esto ya formó parte como de una marca personal podría decirse porque me gusta el efecto le da a los personajes contorneados con blanco lo descubrí hace un poco y decidí dejarlo así que lo hago lo hago siempre y de nuevo lo vuelvo a combinar para que el resplandor exterior es decir el efecto capa no se me altere porque generalmente cuando cuando edito el tamaño del dibujo se me cambia también el efecto de capa entonces lo combino una capa nueva vacía para que no se me detere una vez hecho es que el dibujo está listo lo guardo guardo ese editable psd y después abro el documento que lo tengo ya listo para las viñetas tiene ya un tamaño establecido que es 600 x 600 que es el tamaño más adecuado para compartir en las redes sociales y después ya todo lo tengo ya listo el fondo los colores ya los tengo seleccionados para que no se me cambia para que toda la imagen se mantenga porque bueno si es como a mí me gusta trabajarlo eso ya es cosa de cada quien y lo siguiente es ya ajustar el tamaño colocar el texto lo que hagas para adaptar el dibujo que se hizo la viñeta y después de allí va el proceso de guardarla el proceso de colocar en excel que yo las tengo guardadas en excel cada viñeta con el título el número un código para mantener siempre ordenado y de manera tampoco de repetir un tema porque a veces sucede y bueno eso sería básicamente tal vez hable de eso en otro tema en otro vídeo digo si a ustedes les gustaría y para no hacerlo más larga pues así es como termina la viñeta que se van a ver en mis redes sociales por favor visiten mis redes sociales agreguen denle me gusta saben que este es una excelente ayuda para nosotros los artistas que estamos empezando o que llevamos poco tiempo más o menos en este trabajo y no suscríbanse para más vídeos déjenme tus comentarios me gustaría mucho saber si les gustan este tipo de vídeos y si quieren que les haga un tutorial o algo así por favor déjenmelo en mis redes y yo con gusto les voy a responder y voy a hacerlo posible por hacer esos vídeos bueno me despido un beso chao 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 chao